Policía Nacional investiga de dónde salieron varias noticias falsas en las redes sociales durante el fin de semana. Comandante de Policía del Departamento de Arauca desmintió las cadenas de noticias falsas durante el paro armado. El comandante del Departamento de Policía de Arauca inició una serie de investigaciones sobre las informaciones falsas a través de las redes sociales durante el fin de semana por el paro armado de la guerrilla del ELN. La Policía Nacional se permite informar que infortunadamente durante el desarrollo del paro armado se presentaron más de 20 noticias falsas de hechos que nunca se presentaron y que lo único que trataron fue de generar terror, incertidumbre y miedo a la población. La Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares está colocando todas las capacidades de inteligencia para hacerle la trazabilidad a estos mensajes falsos y dar con los responsables de estas personas que trataron de infundir miedo a la población. Todas nuestras capacidades tecnológicas estarán dispuestas para que en los próximos días podamos tener resultados frente a este tema, pero no pueden existir personas inescrupulosas generando acciones falsas y hechos que nunca sucedieron para generar terror e incertidumbre en la población colombiana y araucana. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que en algunos municipios cerraron el comercio, pero los uniformados estuvieron siempre presto para brindar la seguridad. Todas las capacidades de la Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares fueron puestas a disposición de los araucanos. Hay que dejar claro que el control del país y de esta zona lo tienen las autoridades legítimamente constituidas y que seguiremos trabajando en equipo, en coordinación con todas las autoridades para que en esta zona del país haya seguridad y convivencia. El alto oficial aseguró que no se presentó ninguna alteración del orden público en los cascos urbanos de los siete municipios del Departamento de Arauca. No tenemos reportes de alteraciones en los cascos urbanos del orden público. Los agüesos de la Policía Nacional siguen investigando de dónde salieron las noticias falsas durante el fin de semana.